Listo los trofeos para premiar a las bandas que se destacaron en el desarrollo del 39º Concurso Departamental de Bandas Musicales en Samaniego. La maestra escultora Luisa María Lazo Palacios nos explica sobre la escultura, la cual representa la premiación de las bandas participantes en este concurso. Reciban todos un saludo de afecto. Soy maestra en artes plásticas, al igual que mi abuelo, el creador de la Suma Gushinti, la hermosa hija del sol. Y estamos nuevamente presentes a través de esta maravillosa creación artística, los cuales son los trofeos en honor al concurso de bandas. Esta es la tercera vez consecutiva, gracias a Dios y a la labor del señor alcalde. Y en esta oportunidad han sido realizadas en resina, aunque la primera vez fueron en bronce. Es un arduo trabajo que requiere la labor desde el molde, desde el modelado en arcilla de aproximadamente tres meses. Es una labor que se hace después del molde, el contramolde y una serie de pasos hasta llegar al baseado en resina. Posteriormente a ello se realizan unas ciertas capas para poder protegerla y después se realiza una pintura especial a mano. Y finalmente se protegen para ser entregadas a los artistas. Para mí es un orgullo porque soy artista, vengo de una familia de artistas y soy la primera mujer artista en mi familia. Y como mujer artista nariñense es un orgullo para mí poder aportar no solo a la cultura, sino al desarrollo del ser humano desde nuestro departamento. La historia de la India Sumagushinti es muy valiosa porque viene desde una leyenda. Y hace 25 años mi abuelo junto con el entonces señor alcalde Oscar Pantoja, padre del hoy señor alcalde, se reúnen para realizar esta maravillosa obra. Y esta obra viene de una leyenda en donde la Sumagushinti es de bendición cuando se aparece a los lauregos. Y en ella podemos ver la zampoña en su mano, también podemos ver en la parte de abajo que es una clave de sol que hizo mi abuelo. Y en la parte de abajo, en ambos laterales, ustedes pueden observar elementos de la agricultura, de la música, el café, otros elementos que hacen parte de nuestra cultura, de las leyendas, de los músicos, las bandas. Incluso en alguna parte si son muy observadores está la misma Sumagushinti, muy pequeña. Siéntanse muy orgullosos de este patrimonio que es suyo, los quiero invitar para que visiten esta maravillosa obra realizada en bronce por el maestro Jorge Palacios. Y hoy yo, su nieta, tengo el honor de presentarles esta obra de arte para otra obra de arte que es la que hacen los músicos con las bandas aquí en Samaniego. Bienvenidos todos.